pernoctamos en el área de autocaravanas del grao de castellón completamente gratuita y con todos los servicios garantizados a pie de playa disfrutamos de un fantástico paseo aprovechando el buen día de sol que nos había salido fabulosa recomendación que nos dio david de la familia campistas con respecto al área de autocaravanas del grau de castellón completamente gratuita con un montón de sitios para aguas grises aguas negras para fregar platos incluso un aseo extra todo gratuito está muy bien y tiene cuatro sitios en el que si van muchas caravanas a la vez a caminas o a grises pueden cambiar porque hay cuatro depósitos para cambiar al lado de la playa que eso también es un punto fuerte y con un paseo súper chulo para caminar decidimos visitar la zona del puerto y su faro bueno el buen sitio no realmente no a lo mejor en las fechas en las que estamos pero sí que me da que el área tiene la playita al lado tiene un centro comercial que es esto que tengo aquí atrás el puerto el puerto tienes el puerto tienes un que te lo ha explicado un tren eléctrico que te lleva a la ciudad y pasa cada 10 minutos a la ciudad de castellón castellón está a cuatro mil kilómetros de aquí del puerto o sea que genial bueno dicen que no hay dos sin tres vale yo como sabes que soy así voy a cambiar el dicho vamos a decir que no hay tres sin cuatro vimos castillo en morella vimos castillo en vila famesa vimos castillo en peñíscola que te parece si buscamos como último destino antes de volver un sitio con otro castillo para ver no sé digo te gustaría otro castillo de los castillos madre mía de lo que dijiste ayer que estabas hasta la narices pero porque los castillos estaban siempre en lo alto porque las fortalezas estaban en lo alto para que no lo que venían los intrusos no se llevaban las cosas pues le costará más entrar a la ciudad ya de arriba se podía disparar más bombardeos y demás a los intrusos los intrusos bueno que nos vamos ya del grado y vamos a ver dónde vamos pero ahora lo mostramos teníamos la opción como os hemos dicho de coger el tren eléctrico que te lleva y te trae por unos 50 y otro 1 euro 50 para volver pero nos pasa mucho que cuando vamos a ciudades grandes en este caso castellón para ir de un sitio a otro pierdes más tiempo andando y recorriéndote la ciudad para luego lo que a lo mejor ves dos o tres cosas y te vas a un pueblecito está todo concentrado nosotros disfrutamos mucho más porque también andamos y subimos cuestas y tal pero como que ves más cosas yo por lo menos lo disfruto más así que nuestra opción es ahora mismo buscar un pueblecito nuevo antes de volver a nuestros hogares castellón de hecho ya lo había visto también por eso a lo mejor es mi decisión de no coger el tren ir a ver la ciudad centro porque ya le he visto pues nos hemos venido hasta sagunto que hemos visto que nos pillaba de camino hemos aparcado aquí en un parking municipal vamos a ver intentaremos ver el castillo la judería el casco antiguo o el teatro romano en fin que hay cositas aquí para ver y yo la verdad que nunca ha estado estado en puerto de sagunto pero nunca ha estado en sagunto sagunto así que vamos a ver qué encontramos sagunto cuenta con casi 70.000 habitantes una población cuya extensión es de 6 kilómetros y cuenta con todo lo indispensable de una gran ciudad antes de subir al castillo visitamos un museo que nos llamó mucho la atención pues mostraba indumentarias y artilugios y artilugios de las diferentes épocas de la historia paseando por sus calles y adentrándonos en el casco antiguo nos hizo descubrir enseguida el encanto de esta localidad algo me dice a mí que estás hasta los mismísimos de las cuestas y dos castillos la gente te está viendo que estás ahí como un abuelico así no se puede visitar un castillo con esta poca energía y esta poca gana que tienes hijo aquí han luchado los soldados han subido han bajado han hecho perrerías aquí y tú no vales ni para coger una piedra se lleva algo pero de más que tengo el lumbago y la estética que me gustaba reventar el castillo fue escenario del primer asentamiento de los íberos esto es enorme realmente no creo que se pudiera visitar todo 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 el castillo porque tiene un montón de partes pues eso que no creo que se pueda visitar todo el castillo así de forma rápida porque porque tiene un montón de partes es súper extenso de hecho yo ahora mismo estoy en una parte y desde aquí he visto que hay otra al otro lado realmente es súper grande y encima gratuito de verdad que merece la pena la fortaleza fue foco de las tropas francesas durante la guerra de la independencia en el siglo 19 no sé a mí particularmente me gusta visitar este tipo de sitio porque al final es algo histórico aquí ha pasado muchísima gente hay mucha historia la única pega que veo es que sí que es verdad que está un poquito descuida no sé si al no cobrar entrada aquí la gente la dejan libre no hay ningún vigilante y ahora vimos una cosa obscena pero si quisiera me hará quimeas es un poco beberte una litrona bebes no hay ningún control de ningún tipo me entiendes ahí he visto también grafitis cosas pintadas eso al final cuando estás en un sitio donde no hay vigilancia adentro pues se nota se nota bastante y finalmente he llegado a uno de los extremos del castillo estoy justo al final aquí abajo ya no hay nada más que casas pero realmente no habré recorrido yo creo que ni la mitad de lo que es el castillo en sí sabes porque tiene otra parte por el otro lado hemos visto museos nos falta ver el teatro romano la verdad que me lleva una gran sorpresa con sagunto es porque lo he puesto en plan de chiripa en plan bueno como pasamos por ahí vamos a visitarlo y me estoy llevando una grandísima sorpresa es muy muy chulo muy recomendado se habla de castillo romano como la civilización que más marcó en su historia ponemos rumbo al teatro romano construido alrededor del año 50 después de cristo un poco y este es el fin de esta escapada pero esto no acaba aquí nos acompañáis y 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 Gracias.